Teníamos otros grandes desafíos que creo que fue demostrado y por suerte se pudo contestar con la mayor eficiencia que era posible, dado lo inédito que puedan resultar algunas acciones, que no por repetitivas quiere decir que se van mejorando, sino que en esa dinámica se puede hacer. Creo que fue un buen ejemplo y nos pone a nosotros de no tenerlo como un programa, que no estaba sino como justamente una tarea específica que creo que además, por suerte, si bien cabalgamos entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Social, entre que comienza la emergencia por las inundaciones, fines del 2015, el inicio del 16 todavía se prolongó esa situación, más lo que es que siempre es mucho más profundo y es mucho más impactante que es el retorno de las familias a sus hogares, con lo que implica lo que el desastre dejó, pero además a cada uno de los integrantes y a cada uno de los hogares de las familias, lo que significa ese trance al retorno que es mucho más profundo que el desplazamiento o la evacuación que está resuelta y se tiene claro después un poco esa medida de cada hogar se desplaza. Entonces, con esas características nosotros realmente nos sentimos no solo muy útiles, sino que nos sentimos muy reconfortados de ver los avances que hay justamente en cómo el Sistema Nacional de Emergencia y sus representantes departamentales a través de los ECOE, los comités departamentales, muy rápidamente, muy eficazmente resuelven la emergencia y de todos los aspectos, pero me voy a referir solamente al que nosotros nos ocupa o podemos entender un poco más y es en lo que pudimos colaborar, que es en no perder esa seguridad alimentaria o si había ya una inseguridad alimentaria, no se profundice por esta situación de un cambio, de una catástrofe climática como parece ser que vamos a estar asistiendo más de un episodio, más seguido de lo que veíamos hasta ahora y llegando a impactar sobre población que estaba en lugares que geográficamente hasta ahora no habían sido comprometidos y hoy sí llega el agua donde no llegaba. Entonces, a nosotros nos dejó muy reconfortados en cuanto a que vimos un avance que lo que INDA siempre pudo hacer hoy justamente dentro de Mides, colaborando como un engranaje más, pero teniendo INDA un mayor potencial de fortalecimiento territorial de lo que es la estructura Mides desde ya 10 años que se fueron creando con un propósito muy, muy, muy claro y muy fuerte de intencionalidad de la descentralización de la gestión del Mides, nosotros encontramos muchísima facilidad para estar en esa cercanía de la población que debíamos asistir en primera instancia y además pienso que también nos favoreció para nosotros poder imaginar también qué otras colaboraciones, qué otras acciones podemos aportar para que sea integral. Una cosa fue transferir al Sistema Nacional de Emergencia alimentos frescos, alimentos secos, otra fue también ver de los instrumentos y los programas que ya tenemos en el territorio, cuál podríamos adecuar en lo geográfico y en el accionar para que fuera lo más eficiente y lo más rápido para esto, como también como suele pasar en una institución que si había trámites iniciados para alguna población y el trámite de la tarjeta o un CAIF que estaba gestionando, bueno, si era parte de la población o de las estructuras que estaban afectadas, darle más rapidez. La otra parte y la que también creo que se ha avanzado muchísimo, pero seguimos aprendiendo y es lo que realmente lleva a veces mucho más imaginación y más trabajo y más esfuerzo, más coordinación real de articulación, es pensar si en este momento que estamos viviendo luego de esa inundación en el litoral y norte del país, es el retorno de las familias a los hogares. Eso creo que también además abrió un panorama que es muy diferente, quien retorna que tiene el hábito de lamentablemente haber sido desplaciado ya varias veces, de quienes le ha pasado por primera vez, no estaba precavido, no estaba alertado, no estaba con condiciones en su vivienda como para mínimamente poderse proteger de algo que nunca lo había azotado. Entonces, ahí creo que deja también y creo que vemos, por eso decía que si bien no es un programa, tenemos que ponerlo como algo más, de una actividad permanente, porque se va a seguir sucediendo y con características que no habíamos visto. Y por último, obviamente, los dos elementos fundamentales de poder seguir avanzando en la atención de la emergencia lo más eficientemente, poder mejorar en eficacia y eficiencia de cómo se resuelve el retorno a los hogares después de dado el episodio. La tercera es seguir insistiendo y nosotros ser un colaborador más de ver, de poder adivinar, de poder crear, imaginar en qué nosotros podemos contribuir desde una alerta temprana, previo a los episodios, a realmente poder integrar un mecanismo y qué lugar nos tocaría en la prevención y profilaxis de lo que son estos episodios, si es que los vamos a vivir más seguido. Nosotros habitualmente, digo, ya tenemos alimentos en stock, que son comprometidos para distintos programas, o sea, nunca hay un sobrante, se administra justamente lo que hay en los depósitos, el depósito central de INDA aquí en Montevideo y lo que utilizamos como estructura, que son los depósitos en las intendencias departamentales, hay. Eso también, digo, por suerte lo salvamos, pero fue un momento malo, porque, por lógica, si eso no hay sobrestock y se administra y debe ser lo suficiente, pero nada más que lo suficiente para cumplir con esas demandas y no tener alimentos de más, que, digo, siempre ocasiona mayor control, digo, en algún momento también los depósitos deben estar más vacíos para poderlos acondicionar mejor, aprovechar lo que es la pintura de esos depósitos, lo que es, entonces nos agarró a fin de año con un mínimo stock, pero no era simétrico en el país, con lo cual lo que conjugamos fue poder, que eso es algo que INDA hace constantemente y es lo que puede brindar y va a seguir brindando, es, a pesar de que en unas fechas difíciles como las de las fiestas de fin de año, logró poder adquirir rápidamente alimentos para poder transferir, y alimentos sustanciales como para lo que son un menú en la emergencia, como poder, fue enviar carne fresca, después se realizaron otras compras y después lo que hicimos fue redistribuir, o sea, de alimentos que teníamos, en algunos que estaban comprometidos a algún otro programa, pero porque había trazo o porque algunas implicancias hubo para que estuvieran en el depósito, transferirlo, con lo cual movemos el stock, pero también además, digo, es mucho más rápido y eso en resolución de menos de 24 horas, en algunos casos, el alimento estaba en la zona donde se estaba previsando para que en la órbita del Sistema Nacional de Emergencia, el ejército en la elaboración contara con los elementos, que no pudimos cumplir con todos, no teníamos en el momento todos los ítems, todos los alimentos se precisan en un menú de emergencia, pero de los que teníamos tratamos de dar lo suficiente y algo más, si había algún mayor requerimiento. Pero obviamente que los programas siguieron, los comedores siguen, o sea que no es únicamente eso lo que inda en el territorio y articulándolo con el resto del Mides y con las oficinas territoriales, los directores departamentales del Mides, de que todo eso se cumpliera. Específicamente sí a través del Sistema Nacional de Emergencia, por compras y movimientos internos de stock, pero que luego, obviamente, esto se incrementa con lo que, por los otros lugares y con lo que debemos reponer ahora, que se utilizó y que está destinado a otros programas. Digo, hubo cifras que no son unas cifras, digamos, que sean tan grandes, pero que a nuestro entender ayudaron bastante a poder cubrir la parte alimentaria de elaboración de los menú de emergencia y hablamos que para la zona más castigada de la inundación fueron alrededor de unos 4.500 kilos de carne, unos 5.000 o 6.000 kilos de arroz, unos 1.500 o 2.000 litros de aceite, que ya digo, no fue todo, en todos los alimentos no teníamos las cantidades suficientes, pero sí de los que veíamos que podíamos cubrir toda la necesidad y algo más, fue lo que enseguida rápidamente, eso digo, incluso entre días, festivos, feriados y de fin de semana, se logró estar a tiempo, que obviamente no es el mérito solo nuestro, digo, nuestra parte fue poder tener la solución, o por evidente la compra, o la rotación y movilización de stock remanentes para poderlo realizar, pero obviamente que el resto todo del sistema de emergencia y los comités departamentales hacen lo suyo de que justamente que después eso que se envía pueda terminar siendo realmente una receta en un menú de emergencia y que se logró, y eso es el mérito de todo el sistema nacional de emergencia y que creo que nosotros además estuvimos muy bien cobijados en un engranaje más dentro de lo que territorialmente y en forma descentralizada viene cumpliendo, desarrollando y va a seguir profundizando el accionar de Mides en el territorio.